¡Suscríbete! ¡A ver! ¡No! ¡Qué te dije cuadrado! ¡Aquí está el secreto! ¡No puedo creer! ¡Ya! ¡Por qué hay una de las letras! ¡Wow! ¡Esto es alucinante! ¡Dale, dale! Si lo pasamos desbloqueamos un regalo! ¡Es algo súper especial para la gente! ¡Guarda! ¡Ting! ¿Entonces se puede robar? ¡Para seguir! ¡Cómplen mis cuentas! ¡Complen!